Bueno, hay que mencionar que Marcos Puñas se formó como músico, como guitarrista en el Conservatorio de Montevideo, Uruguay, bajo la dirección del gran maestro, legendario maestro Abel Carlevaro, y también tuvo la colaboración, la formación suplementaria de grandes guitarristas como Elliot Piz, Eduardo Fernández y otros. Bueno, Marcos ha dado una multitud de conciertos en toda América, en todas las Américas y en Europa, en toda Bolivia, en muchos lugares del mundo, se podría decir. Ha grabado ya 12 discos. Bueno, serían muchas cosas que habría que mencionar, pero me gustaría enfocarme ahorita, apuntar sobre todo en su labor docente. Marcos es docente de guitarra superior en el Conservatorio Plurinacional de Música en La Paz, y es jefe del Departamento de Guitarra. Y lo que me gusta, quisiera apuntar, es que ha sido formador de notables guitarristas de la última generación de Bolivia. Cabe citar a Gabriel Fabiani, Luigi Jordán, Efraín Baca o Sergio Gallardo, que ya están desempeñando su carrera concertística en el exterior. También quiero mencionar que Marcos tiene un canal en YouTube muy interesante, ya que está funcionando hace mucho tiempo, con una variedad de documentos, video clases, explicaciones, piezas, explicaciones técnicas, etcétera. Es un canal muy interesante, muy útil. Yo mismo ingreso ahí para aprender muchas cosas. Y algo que me ha llamado la atención es que este año Marcos está formando parte de una nueva modalidad de enseñanza, llamada Guitar by Masters. Me gustaría que luego, más adelante nos expliques cómo funciona esto. He podido ver un poquito de este nuevo programa y me topé con David Russell, que también está en esa modalidad. Bueno, ya hablaremos de eso más adelante. Ahora, les dejo entonces con Marcos y su valiosa conferencia. Es un placer nuevamente estar en contacto, querido maestro, querido Richie. Un abrazo grande para todos los amantes de la guitarra, sean del colegio Hughes, o también todos los que nos ven de otros lados. Bueno, vamos a empezar con esta charlita. Tenemos algunos tópicos importantes para poder tener cuidado al tocar la guitarra clásica y sobre todo al crecer con la guitarra clásica en nuestros primeros años. Muchas veces, a diferencia de algunos géneros diferentes, la formación, el crecimiento, todo el constructo de un guitarrista es, diríamos, no tan intuitivo. Muchas veces, mentalmente, cerebralmente, se hace muy importante poder considerar muchos cuidados para que al guitarrista le vaya bien. Quiero agradecer en inicio a lo que es el Conservatorio Plurinacional de Música, representando al cual estoy dando esta charla para ustedes en la mañana de hoy. También varios de nuestros estudiantes están participando en los conciertos por tercer año consecutivo. Nuestra gratitud por la invitación. También esto está, diríamos, presentado por mi escuela virtual de guitarra, que lleva mi apellido. Y quiero agradecer inmensamente a Guitar By Masters, que es una plataforma virtual de la cual vamos a hablar poco más adelante, y a mi patrocinante de cuerdas de España, que son Royal Classics. Cuidados al crecer con la guitarra clásica. Vamos entonces con la C de cuidados. La C de cuidados nos está reservando la palabra cuerpo. Tongo la foto de John Williams porque es uno de los ejemplos más maravillosos de una buena postura corporal, ¿no? La espalda erguida, una situación corporal sumamente favorable para que todo funcione de manera orgánica con la guitarra. Como decía el maestro Carlevaro, el cuerpo no tiene que adaptarse propiamente al instrumento, sino la guitarra adaptarse al cuerpo. Es por eso que es muy importante poder educar ese tipo de reflejos, este tipo de costumbre mientras nosotros crecemos. Una de las dificultades más grandes es que cuando somos iniciantes, o por ejemplo, primer, segundo año de estudio, por lo general niños o adolescentes, esto no se tiene mucha conciencia porque pueden tocar a veces, por ejemplo, sentados en la cama, lo cual para mí es una cosa especialmente mala, porque la cama te ofrece una situación tremendamente cambiante siempre. Quiere decir que la cama puede hundirse más con todo tu cuerpo, puede hundirse menos, uno ya se va más a un lado y el cuerpo, toda la columna vertebral puede adoptar alguna situación no muy conveniente. Entonces, esto hace que cada vez que tocas la guitarra tengas una situación un poco distinta y la memoria de mano izquierda, de mano derecha, de brazo izquierdo, brazo derecho, toda la memoria corporal de todo nuestro sistema, cada vez tiene funcionamientos diferentes y se hace bastante complicado que pueda definir algunos, como para que, por ejemplo, nuestro mecanismo pueda tener una buena memoria. Por ejemplo, si voy a trasladar, puede ser de la posición 5 a la 1, puedo hacerlo con este funcionamiento y en esta posición el brazo me ayuda, todo de manera orgánica. Pero si a veces toco así, si estoy en la cama y a veces toco así, y después al día siguiente, quién sabe, toco así, es muy difícil que mi brazo, por memoria muscular que se da por repetición, pueda cimentar estos detalles. Entonces, la cama por lo general no es buena, es bueno buscar una silla tradicional y todo eso. Tampoco es bueno, peor aún, tocar a veces con la guitarra en una pierna, en la otra pierna y hacer estos cambios por las razones que les he expuesto un poco más antes, ¿no? Con una situación siempre, siempre cambiante. Eso no conviene. La siguiente lámina, con la letra U de cuidados, se refiere a las uñas. Las uñas tienen que estar lijadas con una forma, tienen que ser pulidas, puede ser primeramente una lija, por ejemplo, puede ser mil, después una dos mil o más que dos mil, podría hacer el pulido, como si fuera el borde de una copa, absolutamente fino. Esto nos garantiza un oído, digamos, cimentar nuestro oído, un modelo de sonido, que sea no solamente placentero, sino que acústicamente en la guitarra sea un sonido bien conformado. Normalmente hay muchos géneros, lo que voy a decir lo digo con máximo respeto a los géneros populares, por ejemplo, puede ser el folclore, imaginemos folclore de Bolivia o de Latinoamérica, o la guitarra flamenca, por ejemplo, en España. Son géneros maravillosos, pero que no tienen la característica de trabajar el sonido como sí tiene que trabajar el sonido el guitarrista clásico. Entonces, ellos muchas veces piensan más en la funcionalidad. Por ejemplo, que la uña no se tranque, que resbale fácilmente y todo ese detalle, pero no existe absolutamente un trabajo del oído. Parece como los cantantes, ¿no? Imaginemos un cantante lírico, hace una postura de voz que conforma acústicamente la vibración que puede ir desde su garganta, pasa por todo hasta los senos frontales, parietales y todo eso. Un cantante de música pop, por lo general, no está conformando esa voz. Es algo así, el guitarrista clásico conforma un sonido y otros géneros no tanto. Hablando de la evolución de Bolivia con la guitarra clásica, por ejemplo, ese es uno de los temas que todavía nos falta por hacer en varias de las ciudades bolivianas. Existen algunas fuentes donde efectivamente y de manera más moderna, los chicos trabajan muy bien el sonido, pero una mayoría, sobre todo en algunas ciudades donde no ha llegado mucho a esta información, tienen mucho talento y a veces incluso tocan algunas piezas difíciles, pero no existe un trabajo de sonido. Imagínense, por ejemplo, tocar Fernando Thor o tocar Juan Sebastián Bach, pero con sonido de guitarra folclórica. Entonces, eso, desde luego, si uno quiere acceder a algunos circuitos más adelante de la guitarra clásica, es algo que fácilmente les podría cerrar las puertas. Siguiente letra de la palabra cuidados al crecer con la guitarra, el instrumento. Muchas veces esto se deja librado al azar, porque cuando uno empieza con la guitarra clásica, los padres de familia o el mismo estudiante dice, bueno, estoy empezando, está bien con una guitarra de las más económicas, no se sabe todavía si va a continuar o si lo va a dejar de aquí un tiempo. Entonces, consiguen a veces algo que no es muy conveniente, una guitarra de muy baja calidad, que a veces ni siquiera tiene madera, sino tiene veneza, por decir, las cuerdas muy alejadas de los trastes, hay que apretar demasiado con la mano izquierda, y muchas veces también es un instrumento duro de pulsar para la mano derecha. Yo creo que, contrariamente, y sin necesidad de gastar mucha plata, es importante tener un instrumento bueno, diríamos, por lo menos correcto, para empezar a tocar la guitarra. ¿Por qué? Porque si es un instrumento muy duro que hay que apretar demasiado, tu memoria muscular está educándose para apretar siempre demasiado, o para hacer diferentes esfuerzos que con una mejor guitarra no tendrías que hacer. Entonces, hay que ser conscientes que esto va a formar parte de tu memoria poco más adelante. Se hace muy importante también la comodidad. La comodidad en la guitarra tiene que ver con las dimensiones del instrumento, por decir, qué grosor va a tener el mango con el diapasón, qué grosor tendrá la misma caja del instrumento. Hay guitarras exageradamente gordas, como si fuera un guitarrón de mariachi, por ejemplo, que a nivel anatómico, seguramente, más allá que seas grande o seas pequeñito, no será lo más conveniente. Y así varias cosas. Contrariamente a otros instrumentos, por ejemplo, instrumentos de viento, de orquesta, todo eso, la guitarra es un instrumento económico. Y se pueden conseguir, por ejemplo, en nuestro mercado boliviano, que ahora la hechura, la artesanía de buenos artesanos bolivianos que hacen guitarra, guitarras, está mejorando, por ejemplo, por unos 4,000 y bolivianos, ya se consigue un realmente buen instrumento que no solamente le puede durar bastantes años, sino que tenga estas características de comodidad dinámica para poder tocar más fuerte, más suave. Eso es importante para no hacer esfuerzos también en un inicio y todo aquello. Muchas veces también tenemos el preconcepto que la gente que no tiene ninguna relación con la música imagina que una guitarra no debería costar. Imagínense, por ejemplo, más de 400 bolivianos. Eso tampoco es muy práctico de pedir. Por 400 bolivianos tú consigues algo muy de batalla, seguramente en el mercado, pero que no cumple con los requerimientos para tocar guitarra clásica. Esas son guitarras para alguna farra, pero eso a nosotros no nos sirve propiamente. La siguiente letra de la palabra cuidados es la distribución. Y la distribución del tiempo. Sobre todo en etapa adolescente, de colegio, todo eso. Obviamente hay que ir al colegio y tienen que hacer todas las tareas que tienen ahí, asistir a clases, tienen tareas en la casa, todo aquello. Puede ser que te dediques a algún deporte que siempre es una maravilla. Puede ser que hagas inglés, puede ser que hagas karate, puede ser que en medio de esas cosas hagas guitarra clásica. No es conveniente hacer muchas. ¿Sabes por qué? Porque la guitarra clásica es un tipo de arte que es bastante absorbente. Y para poder hacerlo bien y no tener algunas frustraciones en el camino, es bueno dedicarle una buena cantidad de tiempo. No estoy hablando de ocho horas o diez horas al día, pero seguramente reservar, si estás en colegio y en todo eso, de manera tranquila y con el menor estrés posible, por lo menos unas tres o cuatro horas diarias, como digo, de manera tranquila. Entonces, ser muy exhaustivo con esto, porque hay padres de familia que le meten a inglés, a portugués, a karate, hacen no sé qué curso más de ajedrez, va al colegio y además quieren tocar la guitarra. Entonces, es lógico que le vaya mal con la guitarra. Y como es un instrumento que requiere mucha dedicación, entonces no les va bien y empiezan a tener algunas frustraciones, porque la misma guitarra no les funciona de la mejor manera. Importante para tomar en cuenta. Algo que yo veo en la siguiente letra A, es que se necesita tener más amplitud entre los guitarristas. Por decir, entre todos los guitarristas que escuchamos, que en YouTube o Spotify tenemos muchísimo, poder escuchar a jóvenes como el de arriba a la izquierda, que es Mateusz Kowalski, un gran guitarrista polaco que hoy en día no tiene más de 25 años, y es realmente una maravilla en cuanto a técnica, en cuanto a expresión, en cuanto a calidad musical. La gran guitarrista Sharon Isbin, que actualmente debe estar por sus 65 años, al igual que el gran guitarrista uruguayo Eduardo Fernández, que está arriba a la derecha. Son algunos de los grandes del mundo. Pero, además de estos grandes de hoy, donde también está el de abajo a la derecha, el gran guitarrista Soran Dukic, ganador de muchos concursos internacionales y un prototipo, sobre todo de buen sonido en la actualidad, también están los gigantes de antes. Uno, seguramente el más grande, que tiene al menos el nombre más grande de todos, es el gran Andrés Segodo, que ha nacido en 1893, ha fallecido en 1987, español, y que ha hecho una labor histórica para el instrumento. Tocaba de otra manera, es bueno escuchar, hay otro sonido, y en lo particular Segovia tiene una particularidad hermosa, que es la diversidad de colores. Más puede tocar... Más metálico, puede... Más tasto, más cálido, más sonidos más gordos, más delgados, ¿no? En eso tiene un arte fabuloso, igual que Julian Brin, por ejemplo. Y el del medio abajo, prácticamente la antítesis, pero ya pertenecía a una generación posterior, que es Narciso Yepes. Otro gran guitarrista de España, que ha sido uno de los primeros de tener un gran sonido, y que ha nacido en 1927, y ha fallecido en 1997. Importante conocer a todos. Muchas veces veo el problema, que por decir, según lo que el profesor admira, todos los estudiantes se vuelven como un pequeño séquito que admira a los mismos. Por decir, una familia grande a la cual yo pertenezco en gran manera, que es la vertiente Carlevaro, ¿no? Del gran maestro Abel Carlevaro. Entonces, he visto, tanto en Uruguay como en otros lados, algunos fanáticos que solo escuchan carlevarianos. Por ejemplo, escuchan a Fernández, a Pierre, a Girolet, a Ucel. Son maravillosos, Baltasar Benítez, son fabulosos guitarristas. Pero no es lo único, ¿no? O, por ejemplo, alguna de las otras vertientes muy diferentes. Puede ser que solo escuchan, porque el profesor a veces admira demasiado, a Barrueco y a Russell, que son dos gigantes de la guitarra, que son bastante afines entre sí, en la actualidad. Ellos manejan menos color, pero sí, tienen un sonido precioso, caudaloso y todo aquello. Y tienen la característica de tener una gran claridad, mucha dicción en todo lo que hacen. Pero, vuelvo y repito, Barrueco y Russell tampoco son los únicos. Entonces veo algunos séquitos que, por ejemplo, solo oyen a Barrueco y a Russell. Solo escuchan carlevarianos. O también están aquellos de antes que solo escuchan a los guitarristas de antes. Realmente es buena la diversidad conocer de todo a los grandes de antes, a los jóvenes de hoy en día que hay grandes guitarristas. Y esa diversidad de estéticas y de maneras de hacer música realmente te hace, además, mejor músico. Entonces, amplitud. Siguiente letra de la palabra cuidados, D de dedo, docente. Sugiero humildemente, nunca te manejes sin profesor. Una vez yo asistí a una charla del maestro de Pablo Uriarte, nuestro querido colega, que se llama Walter Ujaldón, gran maestro argentino. Y él decía, en la guitarra clásica, el autodidactismo es realmente peligroso. Es siempre importante tener un profesor, porque si no, él decía, autodidactamente, ni el huevo frito no se hace. En esa época yo me preguntaba y decía, ¿realmente será así? ¿Realmente será tan así? ¿Cómo uno no va a poder manejarse solo totalmente? Y realmente han pasado los años, y aunque parezca medio radical, en la actualidad le doy la razón al maestro Ujaldón, es muy importante en la guitarra clásica no andar sin profesor. El profesor conoce tus fortalezas, conoce también tus puntos débiles, para poder potenciar tus debilidades, valorar tus fortalezas y hacer una buena campaña, totalmente consciente, que vaya a tu servicio. Muchas veces resulta importante, porque cuando tú estás en una etapa inicial, o entrando a un nivel medio, por decir, realmente estudia con el profesor que la casualidad de la vida le dio, por diferentes nexos, y terminas con un profesor. Pero también hay que considerar algo, y esto digo para aquellos que no solamente tengan el talento, sino la gran vocación, el juego, como para poder dedicarse a esta maravilla, que es la guitarra clásica, ojalá a alto nivel más adelante, que muchas veces los que no logran muchas cosas, o no logran nada, son aquellos que imaginan que tienen todo el tiempo por delante, de manera interminable, entonces van dejando, o van tomando las decisiones muy lentamente. Siendo que internacionalmente, la guitarra tiene un alto nivel hoy en día, donde incluso guitarristas de 18 o de 20 años, tienen un nivel tremendo. Entonces, por ejemplo, si tú tienes en este momento 14, 15 años, es un momento de oro, no solamente para escoger a un buen profesor, pero generalmente si uno tiene ese talento, esa vocación y ese potencial, yo lo que les digo es que no pierdan el tiempo en esos años de oro donde uno absorbe cosas importantes, y trate directamente de ir con un profesor que sea líder, que sea referencia, puede ser en tu país, donde estés, ¿no? Entonces, de los 15 a los 18, por ejemplo, en esos tres años se puede hacer una campaña que te potencia y que te haga ganar tiempo, una etapa maravillosa para poder realmente avanzar y estar a tus 18 o a tus 20 en las mejores condiciones. Y no haber perdido el tiempo y a tus 20 años, por ejemplo, darte cuenta y estar todavía dudando sin haber avanzado lo que podrías avanzar en las mejores manos con una estratega. La siguiente letra de la palabra cuidados es orgánico. En diferentes posturas, diferentes propuestas de cómo tocar la guitarra, hay muchas ideas, pero algo que a mí me parece muy importante es buscar un funcionamiento orgánico de la técnica de las manos de todo el cuerpo. Respetar la naturaleza de tus manos, el movimiento que sería natural. Siempre hay movimientos más naturales que otros, funcionamientos más naturales que otros. Por ejemplo, algunos de los hechos más orgánicos de la naturaleza los vemos en los animales. Por ejemplo, se han puesto a pensar un perro para poder caminar. qué sincronía perfecta tienen sus cuatro patas mientras una va, por ejemplo, la derecha adelante y la izquierda trasera va un poquito después. Y después, la izquierda de adelante y la trasera también tienen otra sincronía, pero se hace una máquina perfecta. Y para eso está fabricado ese ser. Tiene un funcionamiento maravilloso. Imagínense, por ejemplo, una ardilla que va de un árbol al otro, salta, como si fuera nuestra mano izquierda. ¿Qué forma tiene la mano al partir? ¿Qué forma tiene la mano al viajar? ¿Qué forma tiene la mano al llegar? Eso se hace vital poder respetar. Hay algunas cuestiones, por ejemplo, y para que se entienda esto que yo digo, tengo que mencionar algunas cosas que podrían pasar. Voy a mencionar solamente dos. Otro funcionamiento orgánico, el de un nadador, por ejemplo, que podríamos pensar como los dedos de la mano derecha que se combinan. Mientras un brazo va, el otro brazo está viniendo. No quedan los dos brazos atrás en ningún momento, porque en ese momento el nadador se hunde. Eso es similar a nuestro funcionamiento de la mano derecha que tiene que combinar dedos mientras uno va, el otro viene. Por ejemplo, abusar de algunas cosas, digo abusar, no me refiero a los que lo usan de manera más sistemática, más racional. Por ejemplo, del planting, poner los dedos, las yemas de los dedos siempre antes de producir cada sonido en la cuerda. Muchas veces es necesario, pero si se hace abuso de este recurso, eso no es un funcionamiento tan natural como podría tener el perro al caminar o el nadador cuando va avanzando, uno va y el otro viene. Algunas teorías, sobre todo de antes, que ahora ya están casi extintas, pero no tan extintas, como por ejemplo ese consejo de tener la muñeca siempre recta, la muñeca rígida y solo una actuación de los dedos. Eso no es muy orgánico, a pesar de que se lo ha aconsejado durante muchos años, porque hace una sobreacción de la parte tendinosa, de tendones y de los dedos mismos sin flexibilidad de la muñeca y sin posibilidad de poder conectar con todo el sistema hasta el codo, todo el brazo. Modernamente existe una idea mucho más rica en ese sentido de poder hacer conexión y desconexión de todo el sistema. A veces trabajas con el dedo solo, hay que saber hacerlo. A veces lo conectas con el brazo para diferentes cosas, pero si solamente puedes hacer una de esas, por ejemplo, dedo solo, eso no es tan orgánico. Y voy a la última letra de la palabra cuidados que tiene que ver con el sonido. Parecido al violinista que también tiene que trabajar su sonido, nosotros somos un instrumento de producción artesanal. El sonido se fabrica en las manos, en la pulsación, en las uñas del guitarrista y en la vibración de la cuerda y el contacto de la cuerda con toda la caja del instrumento, sobre todo la papa, de manera artesanal. Quiere decir que vamos fabricando el sonido nota a nota. Por ejemplo, el piano no es un sonido, no es un instrumento de producción artesanal de sonido. Puedes teclear de una manera o de otra y ya tienes un sonido conformado. Entre otras cosas porque el piano a veces tiene tres cuerdas que actúan a la vez. La guitarra no, la guitarra tiene por lo general una sola cuerda y depende cómo se la estimule para que suene bien con una riqueza mayor de armónicos, es decir, una conformación sonora, cómo se pulsa, cómo se toca. No es lo mismo tener este sonido que para mí es malo. Es bueno que aquí no me están viendo la mano derecha pero así nos obligamos a escuchar un poquito. Y este sonido sería algo mucho mejor. Ahí volvemos a lo que hablábamos. que el guitarrista conforma un sonido. Entonces, desde que uno es pequeño poder tener ese modelo de buen sonido en la mente, perseguirlo, también es bueno, aquí actúa mucho el profesor para hacerte notar cuál es un sonido y cuál es un sonido más débil o de una pobre conformación. Eso en cuanto a calidad de sonido. Pero también el sonido muchas veces se lo entiende como volumen. ¿no es cierto? La guitarra comparado con otros instrumentos es un instrumento que suena poco. Entonces, tenemos que luchar contra eso, tener un volumen suficiente, pero tampoco puede siempre tocarse todo fuerte haciendo que la guitarra se vea un poco forzado y es así como una persona que siempre te va a hablar de manera tensa, ¿no? Entonces, la guitarra también sabe hablar de manera tensa o nerviosa a medida que se forza su funcionamiento. Si uno toca así todo, obviamente el ambiente, todo el clima de la música se ve algo transformado y todo es más tenso, todo se ve afectado. Tampoco podemos ser guitarristas de un sonido tan suave que no llegue a escucharse ni siquiera a cuatro metros, ¿no? Entonces, hay muchas ideas de esas. Tenemos que tener un volumen suficiente, pero a la vez calidad de sonido. Esto va mucho por tendencias, va mucho por países. Por ejemplo, varias veces que yo estuve en Brasil, algo que admiré y también observaba a la vez es que a diferencia de Bolivia donde los iniciantes por lo general tocan más suave y el sonido va creciendo a lo largo del tiempo hasta que tienes experiencia, allá con los guitarristas clásicos no pasaba tanto eso. Ellos ya empiezan con una pulsación fuerte. A veces es cierto que no tiene el mejor sonido, puede ser bastante ordinaria cuando uno comienza y de esa manera, pero después se van refinando hasta que llegan a hacer maravillas también más adelante. No llevarse por extremos, no sonido muy chiquito, no sonido demasiado forzado, sino todo esto al servicio de la música, pero hay que poder hacer realmente de todo. De esa manera llego al final de nuestro juego de palabras abierto a cualquier comentario querido Richie. No, realmente muy apropiadas, la palabra cuidado es tan importante, ¿no? Y realmente cada una de las letras que has elegido está cuidadosamente elegida. de cada letra podríamos hablar un montón de cosas. Por ejemplo, voy a empezar por la primera letra, por C, cuidado, hablas mucho de la memoria corporal, claro, y desde un principio una buena postura física, anatómica con el instrumento es determinante, ¿no? Porque se van conformando memorias, hábitos y un mal hábito sabemos que es muy difícil, resulta el doble de trabajo quitarlo, desaprender lo aprendido mal es doble trabajo, mejor, mucho mejor desde un principio tener ese cuidado, ¿no? en cómo ubicarse. Un indicador de, a ver, el cuerpo nos avisa, un indicador de por qué uno, cuando uno está mal sentado es cuando el cuerpo te avisa, aparecen dolores y más tarde lesiones, el tema uñas de segunda letra, ¿no? Bueno, sí, realmente el tema de las uñas es muy importante y realmente es una búsqueda constante, ¿no? Una búsqueda constante, no se lo tiene al principio, es una búsqueda de cada uno, uno tiene que estar pendiente de eso, realmente requiere un cuidado constante, ¿no es cierto? Ha dicho sea de parte con el tema del cuidado, la parte anatómica, comento que he encontrado un libro que se llama La salud del guitarrista, no sé si lo conoces, de una Virginia Sagra, donde es como un estudio científico de toda la parte anatómica, fisiológica y otros aspectos de la, pero es la salud, la salud del guitarrista, porque, bueno, cuando uno es muy joven, los malos hábitos no se notan, ¿no? Pero pasan los años y vienen con su peso y ya, tal vez ya es un poco tarde, muy tarde, ¿no? Claro, por eso muchas veces se dejan, porque a un chico de 14, de 15 años, por lo general, en situación normal, nunca le va a doler la espalda, por ejemplo, pero a veces el problema viene más adelante y tienen que ir corrigiendo, como dices, cosas que se aprendieron mal de una manera mucho más incómoda, más costosa. Esto también, desde luego, se puede corregir, pero es un trabajo que ya no cualquier profesor va a poder corregir y también va a requerir una cantidad de trabajo, de esfuerzo y de paciencia del estudiante muy grande, ¿no? Entonces, eso resulta importante, que uno sea responsable de todos los cuidados que se tengan con uno mismo en su crecimiento. Por lo general, como es lógico, se delega totalmente la responsabilidad al profesor, ¿no? Si estás en manos de Carlevar o de José Tomás o de... digo esos nombres porque han sido algunos de los grandes profesores de la historia, ¿no? O también puede ser en Bolivia, en Perú, en Ecuador, en Estados Unidos o donde sea, existen súper profesores estrategas que están controlando todos estos puntos en tu crecimiento, pero también están aquellos que, lo digo con respeto, no tienen tanta vocación para enseñar y muchas veces enseñan simplemente para ganar el sueldo o para para su casa y comida, pero no tienen ese juego de la vocación por la enseñanza como para poder buscar estrategias, imaginar cómo funcionaría desde acá investigar libros como los que me mencionas, ¿no? Entonces, en ese caso, uno, por ejemplo, como padre de familia o como estudiante, a veces no sabe exactamente en qué manos está, ¿no? Y por lo general uno tiene un buen crédito, es decir, como como tiene que ser, obviamente confía en su profesor, pero esta pequeña guía muchas veces podría ser útil porque los profesores también somos humanos y alguno, algún detalle se nos puede estar pasando, ¿no? Entonces, ver, se está controlando mi posición, el profesor trabaja conmigo las uñas, ha pulido, ¿qué forma tienen mis uñas? ¿Me ha reclamado el profesor si vengo con la uña medio quebrada o en mala situación y suena mal? ¿Se ha dado cuenta de algunos errores de lectura que yo he tenido por falta de cuidado, quizás? ¿El profesor me ofrece una amplitud de opciones en cuanto a los grandes guitarristas para conocer o solamente me aconseja a su ídolo? ¿No? Uno puede ver todo eso porque, repito, tampoco tenemos toda la vida. Hay que poder administrar y tratar de optimizar en alguna etapa que son años de oro, de aprendizaje. Ya tratar de hacer esto después de los 25 años no es lo mismo. Claro. Sí, sí, sin duda. La uña, el cuidado de la uña tiene que ver con la otra letra, con el sonido, ¿no? Indudablemente. Claro, un mal sonido es como en la guitarra es como un cantante con una voz fea, ¿no? Es exactamente la misma analogía. Quisiera ir un poco a la cuestión del instrumento que me parece tan importante que, como decías, es un prejuicio, un error, una idea común, una representación corriente, decir, no, principiante, mal instrumento, gran concertista, instrumento de primera, de 8 mil dólares, que empieza con una de 350 pesos. Cuando es esas guitarras de, bueno, artesanales, así que son tan incómodas que terminan desanimando al iniciante porque es como un obstáculo, una barrera, es algo tan duro que uno, el iniciante piensa, puede llegar a pensar, no, soy yo el que no sirve. Exactamente, por ejemplo, yo me acuerdo, Richie, de unas amistades que no tienen mucho que ver con la música, pero que había estado aprendiendo y después dejó, como iniciante, ¿no? y decían, no he podido soportar el hecho pues que se me lastimen tanto las puntas de los dedos de la mano izquierda, en una ocasión incluso me ha llegado a sangrar, entonces lo he dejado, ¿no? Entonces, una situación de esas que requiere tanto esfuerzo, desde luego, no debe existir, a mí nunca me han sangrado los dedos. Claro, y además se debe a una guitarra, a una guitarra tractor, ¿no? A una guitarra con problemas. Claro, una pregunta constante que nos hacen los padres es, ¿y dónde consigo una buena guitarra que sea, sin que sea una guitarra de lujo, pero que funcione, usted que me aconseja? Bueno, tú tienes una amplia experiencia en lutería, utilizas una guitarra Panuncio, Argentina, has pasado por otras guitarras, y conoces la lutería boliviana, tú tienes la palabra para orientar, porque muchos padres se preguntan ¿y dónde voy a conseguir en Bolivia una guitarra apropiada? ¿Qué podrías decirnos? En este sentido tengo la suerte de gozar de la confianza de varios luthiers, varios constructores de guitarras que no solamente me llaman para poder probar, sino muchas veces me piden algún consejo, tanto para el sonido, tanto para la comunidad, y en algunos casos que no ha sido un solo caso, hemos podido ir desarrollando con estas sugerencias mías y a la vez el artesano, el constructor, muy abierto, muy amplio, de poder ir mejorando su resultado, soltando de acá, proporcionando de allá y todo esto, ¿no? Yo nunca he hecho guitarras, pero sí, diríamos, me he ido convirtiendo con los años y también con las enseñanzas de varios de mis maestros, Carlevaro, entre ellos, en un buen catador, ¿no? Cateador, como cateador de vinos para las guitarras. Entonces, en este sentido, hay guitarras que son algo así. En este sentido, yo no tengo ningún problema si a veces me quieren consultar algo puede ser por el Facebook, por el WhatsApp, de cualquier manera con el mayor gusto. Pero, también tenemos que ver que muchas veces todo esto tiene una transformación a lo largo de los años. Las guitarras bolivianas, por lo general, eran menos conceptuadas antiguamente, pero hoy en día hacen también muy buenas cosas para un nivel de estudiante que sea una buena guitarra. Por ejemplo, un modelo nacional que pueden usar para sus primeros años de estudio, esto podemos tenerlo en diferentes opciones de constructores bolivianos. No menciono a ninguno porque hay varios y prácticamente todos ellos son mis amigos. Pero, ya por ejemplo, si estás en el superior del conservatorio, ponte, haciendo la carrera universitaria de guitarra, ahí sí ya se requerirá algo de un mayor nivel. Podría ser un apanuncio, podría ser otra, que son gente que ha estudiado mucho y que tiene un vuelo. Yo qué sé, aprendes a manejar el avión primeramente con la avioneta, vas creciendo hasta que llega tu momento de manejar el avión 737. Entonces, cuando necesitas el 737 que es para piloto de verdad, en ese momento, por ejemplo, haciendo el superior del conservatorio y ya se necesita. Puede ser un apanuncio o similar, no es el único. Ser muy dedicado con esa lección y hacerse asesorar también es importante. Ah, mira, aquí Alfredo Aramayo, un saludo, querido Alfredo, dice una consulta en cuestión de instrumento. ¿Qué cuerdas recomienda en nuestro medio? Hay, bueno, muchas opciones, la misma puede ser Tabarés, Lavadario, siempre han tenido una alta calidad. Pero en algunos casos hay algunas cuestiones que hacen demorar bastante tiempo. Por decir, yo tocaba con alguna morca de estas americana durante muchos años, pero después conocí, por ejemplo, la Royal Classics, que tengo la alegría que me patrocinio hoy en día, que son cuerdas de Valencia, espanolas, y que no tardan tanto en acomodarse. Mi problema con esa cuerda americana durante tantos años era que sí, sonaba bien, pero tardaba tres días en estirarse las cuerdas, tardaba tres días en afinar, por ejemplo. En cambio, ya existen tipos de plástico con aleaciones, no me estoy refiriendo al carbono, tampoco me estoy refiriendo al titanio, sino un tipo de nylon más moderno, más sólido, que se acomoda en un día. Entonces, día antes al concierto podrías cambiar y no pasaba con esas cuerdas más antiguas americanas que tenías que esperar tres a veces hasta cuatro días. Entonces, bueno, a mí me encanta, por ejemplo, la Royal Classic, que es española, pero hay muchas más y más, hoy en día, hay una gran, gran variedad. Cualquier marca de esas reconocidas ya tiene una muy buena calidad y una garantía. Y dijiste algo que es clave. A veces uno se da cuenta cuando es chiquillo, que tiene facilidad manual y cree que puede hacerlo todo solito. Además, hay un entorno seguramente de su edad que le alaban y bueno, pero realmente el autodidactismo es terrible, es un gran peligro. Puede ser muy perjudicial. Yo recuerdo que tú cuando eras adolescente, a dos catorce, tú eras, tú ibas en busca de maestros. Recuerdo que has has buscado, en ese entonces en Bolivia eran muy escasos, no había maestros de guitarra clásica, pero tú tenías el impulso de buscar siempre que alguien te enseñe, te forme y ibas en una búsqueda incansable hasta que encontraste lo mejor que había en Bolivia que era Gendarotacada, ¿no? Y ya fue un gran hallazgo. Ahora, mi pregunta es respecto a esta nueva tendencia de los tutoriales de YouTube. ¿Hasta qué punto nos ayudan, nos perjudican? Porque hay gente que dice, yo me voy a bastar en YouTube hay todos. Y evidentemente hay tutoriales de guitarra clásica desde las primeras lecciones, pero a ver, ahí no hay un maestro que te esté acompañando, hay una pantalla, un video. Te voy a contar una anécdota, hace un año más o menos me llama un chico de Oruro que es mi tierra natal, nuestra tierra natal donde vuelvo con cierta frecuencia y me dice profe, yo he estudiado pues con usted, ¿no? Ahí cuando hace mucho tiempo yo no tengo buena memoria pero no lo recordaba, ¿no? He estudiado con usted, he visto todos sus tutoriales de YouTube, dice, y en este caso claro, nada que ver, ¿no? En realidad ¿sabes qué pasa? El YouTube es bueno porque tiene muchos elementos para considerar y son elementos que uno puede ver incluso comentarlos con su profesor, pero estar sin profesor es verdaderamente un estado de una mayor carencia. Imaginemos que el YouTube o algunas otras posibilidades también de videos son solamente una vitrina, pero entrar al supermercado y ver todos sus pasillos y todo lo que tiene es una mucho más grande cantidad de opciones, ¿no? El profesor es importante porque el YouTube cuando tú estás estudiando con algún tutorial no te conoce, no está al tanto de posibles problemas que uno pueda presentar como estudiante, el YouTube no se da cuenta si tú estás haciendo movimientos antiorgánicos, no se da cuenta si quizás estás produciendo un sonido malo pensando que es bueno y por todo eso esa sociedad de estudiante profesor se hace muy buena, se hace muy saludable, así como un deportista que necesita ese coach, ¿no? No existe ningún gran deporte deportista que no tenga un asesor que pueda mirar de afuera con gran experiencia y visión y pueda ver todo esto bien. Es un trabajo en sociedad. Entonces, muchas veces los que aman el autodidactismo también, como decía una maestra de solfeo que tenía en Uruguay, a veces son demasiado optimistas. Hay que tratar de tener maestro porque la guitarra clásica es muy peliaguda en ese sentido. Es importante hacer todo el constructo con un buen asesoramiento. Alguien que no solo tenga esa visión sino también que tenga conocimientos modernos, ¿no? Aquí hay otra consulta de Fabiola. En cuestión de la sincronización de ambas manos, ¿qué ejercicio recomienda? Oye, qué excelente pregunta. Muchas veces los problemas de sincronización Fabiola se dan en la guitarra de sincronización es tocar sucio, ¿no? Que un dedo de la izquierda no llega exactamente con el dedo de la mano derecha y ya se produce algún trasteo, alguna nota mal pisada y una de sincronización de ambas manos. Yo lo que hago muchas veces es trabajar, pero esto es difícil explicarlo si no solamente podría hacerlo en una clase, por ejemplo, trabajando algunos puntos de sincronía en base a los pesos de la mano izquierda, del brazo izquierdo, en concomitancia con la mano derecha. Muchas veces, a veces, el poner un operador extra, por ejemplo, un ligado, es un punto de sincronía. Por ejemplo, tenemos 10 notas y de la quinta a la sexta nota ponemos un ligado. Eso nos obliga a sincronizar ambas manos para después continuar. Con excepción de la gente que a veces puede hacer 15 o 20 notas consecutivas, todo, por ejemplo, sin ligados, ¿no? Esa función que podría tener un ligado de función sincrónica en un momento determinado de la música también lo puede tener simplemente sin ligar nada si la música no necesita un ligado. Podría ser, por ejemplo, un trabajo de peso del brazo izquierdo. Esto también, claro, hay que trabajar para saber cómo hacerlo, pero muchas veces el problema de desincronía es poner peso igual a todas las notas. Por ejemplo, pisa fuerte todas las notas o pisa suave todas. Esto tiene que ser algo así como si fuera una topografía. Hay puntos de poco mayor de presión. De cualquier manera se presiona poco, ¿no? No estamos hablando de una presión fuerte, ¿no? Pero, sí, poco más presión, poco menos de presión, menos, 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 más, menos, menos, menos. Entonces, eso también depende de la música. Y cuando llegamos a este punto de cómo se maneja en base a la música, es ahí que se necesita del maestro, porque se necesita un maestro que entiende la música y que pueda manejar la música al menos. No se le puede poner peso a cualquier sitio de la música, por ejemplo, porque fácilmente podrías estar diciendo casa en vez de casa. vale la pena considerar todo eso. Pero mira, estas ideas de sincronía van más o menos por ahí. Tienen un trabajo concomitante. También es lógico que aquellos guitarristas de antes que, por ejemplo, prohibían flexibilizar la muñeca y siempre la muñeca recta, es lógico que toquen más sucio, que no tengan tan buena sincronía. ¿Por qué? Porque no pueden hacer tanta diferencia de pesos. Bueno, mientras vamos esperando, tal vez alguna otra pregunta que quieran hacerte y hay que aprovecharte en este momento. Ya que estábamos hablando de los videos y toda esta cuestión, ¿podrías en este momento comentarnos sobre esta cuestión, esta nueva modalidad del Guitar by Masters? A ver, en qué consiste. Guitar by Masters es una plataforma muy interesante para que ella toca, ¿no? No sustituye al profesor, pero sí te da una gran cantidad de elementos de información sobre alguna obra del repertorio. Entonces, el guitarrista que da la clase tiene que tocar toda la obra de principio a fin y tiene una cámara para la mano derecha y otra cámara general y para la izquierda. Esto a su vez estás viendo en triple pantalla con la partitura que va corriendo y compás a compás se va pintando a medida que va corriendo la velocidad, ¿no? Entonces, cualquier funcionamiento que te preguntes cómo logra esto, también ese sistema tiene la posibilidad de bajarle la velocidad, ¿no? al 100%, al 80%, al 50% o lentísimo, ponte un 25% de la velocidad y va lento el video en cámara lenta, de ambas manos con la partitura y todo. y cada uno de los maestros, algunos de ellos son pues algunos de los grandes guitarristas del mundo, está David Russell, está Sergio Asad, está Duchamp Bogdano, en cuanto a la composición, ¿no? Bogdano y muchos otros colegas y tengo la suerte que me hayan invitado para empezar a hacer tutoriales. Lo primero que estoy haciendo es una serie de tutoriales de Eduardo Cava, ¿no? Música boliviana, aparte, para que se conozca fuera de fronteras con un elemento más, que sería este proyecto, hablar, te hablan de la obra, te hablan del compositor, te hablan cómo la creó y en la partitura, tú con el mouse o en el celular con el dedo, puedes pinchar algunos signos que aparecen en la partitura. Imagínate, en el compás 20 aparece un hombrecito ahí como profesor con su señalador del profesor, le aprietas ahí y sale inmediatamente un video donde el profesor te habla en este lugar y te lo dejo por estas razones, ¿no? Sea musicalmente, sea técnicamente, de diferentes maneras. Es un método maravilloso que puede ser un satélite para el planeta que nosotros tenemos en el trabajo con nuestro maestro. Y por otra parte, es accesible, ¿no? Guitar by Masters tiene la característica de que también quieren llegar a muchos países y cuesta solamente 5 dólares la membresía al mes y con eso accedes a una inmensa cantidad más o menos de unos 60 o 70 profesores con el repertorio de muchísimos países. La edición de la partitura también hay la puede que es superinteresante, es parte de las cosas modernas. Entonces, parece que en unos 2 meses máximo estos tutoriales que estoy haciendo para Guitar by Masters ya van a estar al aire para los que accedan con esta membresía, son bienvenidos. es un método muy bueno. Sí, como tú decías, no de ninguna manera va a reemplazar a un profesor que hace tu seguimiento personal, singular, pero es un instrumento que orienta muchísimo, es como una super Master Class, ¿no? Como una super clase magistral. Exactamente. Hay una unidad de ese portal de Guitar by Masters. Nace Sharon Isving, escuchado, bueno, no en esta nueva modalidad con tantos cuestiones técnicas tan buenas, pero Sharon Isving explicaba en un video de 30 minutos, creo, el vals Natalia de Antonio Lauro, ¿no ve? Exacto. Parecía una persona Solana y Sharon Isving mostraba todos los recursos de sonido de interpretación que ella hacía, ¿no? Sin duda una orientación magnífica, creo que de esto se trata también en este Guitar by Masters. Es una maravilla y mira, yo te cuento una experiencia personal, la otra vez con una de mis estudiantes del conservatorio estábamos viendo el Capricho Árabe de Tárrega, por ejemplo, yo como profesor tengo mi video del Capricho Árabe, he tocado muchos años la obra, tengo algunas digitaciones y tengo también algunas alternativas de digitación, pero por si acaso en la clase, a ver, veremos David Russell que nos aconseja en Guitar by Masters, ¿no? Y era una clase virtual donde yo le compartí la pantalla. Entonces resulta que incluso yo como profesor he descubierto alguna opción de digitación mejor que la mía y después yo también me he cambiado para hacer la de Russell, por ejemplo, ¿no? Hay un mar de cosas que son una maravilla. Mira, ahí vemos a Eduardo Isaac, el gran guitarrista argentino, esta música de Roland Yance, no siempre tocado por el compositor, pero sí por un intérprete autorizado, tanto en la guitarra clásica como en algunos géneros populares de gran nivel, ¿no? Denis Azabagich, y bueno, es una colección enorme, una alegría para mí, voy a, Dios mediante, entrar a este sistema en unos dos meses. Claro, y visitar esta, esta página, este recurso, es, ayuda en la amplitud, pues, porque ves que no hay una sola interpretación, bueno, es la música, la guitarra clásica es interpretación, por eso es arte, porque no hay una regla fija, una misma pieza puedes, los diez grandes, bueno, diez grandes guitarristas del mundo tocan la misma pieza, la interpreta, tienes diez versiones, y eso te abre la manera tremenda en la amplitud, en la amplitud de, no, no, no te encierra en un canon, sino que, como decía un profesor mío hace años, qué triste sería que todos tocáramos igual la misma pieza, lo bello de esto es que hay muchas versiones, muchas maneras de hacerlo, muchas propuestas, pero muchas veces lo que es más limitado es como ser una sola, una, entonces esta es una oportunidad muy buena para conocer varias opciones y además por la voz autorizada del cliente que no envenenó o está en estrecha relación con ese repertorio. Yo creo que, felizmente, la posibilidad de ser intérprete engloba eso, ¿no? No siempre será posible superar a la versión del compositor, ¿no? Hay versiones del propio compositor que realmente son increíbles, pero muchas veces y me atrevería a decir que en una mayoría de los casos algunos grandes intérpretes justamente superan esa primera versión. Lo interesante es que sea acorde a la idea del compositor. José Luis Merlín compó la suite del recuerdo, por decir, que José Luis la toca preciosa, ¿no? Pero, mira como dato, alguien que me pareció fantástica su versión es de Jason Biot, el guitarrista norteamericano. Y que, para mí, con todo el respeto del caso, incluso supera a la versión inicial, ¿no? a pesar de que, claro, el autor la toca preciosísimamente. Entonces, esa es también la labor del intérprete, eso es lo bueno, tratar de volar, tratar de aportar, generar. Bien, querido Richie, oye, ha sido un gusto inmenso estar nuevamente en contacto, poder vernos por la pantalla. Espero estar en Cochabamba próximamente y que nos comamos una salteña, hermano. Para nosotros ha sido el gusto. Muchas gracias, María.